a ver si le colocamos la energía eléctrica a esta parte entonces estamos en el cuento y lo del acueducto regional es una obra del señor gobernador de la gobernación que ha tenido tropiezos, si ha tenido tropiezos pero vamos a tratar de mejorar ayer precisamente hablaba con Federico creo que el sábado hicieron una reunión en Juncal porque hemos estado muy pendientes de esto Federico que era el gerente de planeación ahora es el gerente de infraestructura departamental me decía alcalde coja usted el acueducto o la empresa le dije no señor, no señor capacitémonos bien a ellos y yo les presto toda la asesoría con mi empresa de servicios públicos para que ellos lo sigan manejando porque la idea es que sean independientes y que tienen que aprender a caminar y después a correr sí señores, van a aprender a caminar y después a correr pero ese acueducto veredal vamos a hacerlo bien y la idea es que lo manejen ustedes que no me dejan mentir Pacho que ha sido siempre mi intención no cogerlo nosotros el mismo día que me lo entregaron ese mismo día hice el arte y se lo entregué a la comunidad porque les vamos a colaborar no, ya estamos con ingeniero, ingeniero, un chica me llamó y me dijo que necesitaba un operario yo lo voy a poner y usted me ayuda lo que pasa es que Bucán no, pero Bucán no ha querido aportar hasta uno, otro chico ¿Va a hablar? ¿Va a hablar? ¿Va a hablar? creo que él hace parte de una cuestión que llama presupuesto participativo pero con nosotros no trabaja si él trabaja con algo de presupuesto participativo que es algo externo a la administración y yo lo he visto ahí muy metido en el cuento de presupuesto participativo bueno, 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 bueno haciendo la despensa de sapo como decía el comentario la gente dice ¿por qué se ha caído el transporte urbano? todo el mundo tiene que pagar tiene que pagar el motocásis 5 mil, 6 mil pesos por eso usted usted ya se dio la respuesta ya se dio la respuesta porque no es hoy en día rentable para una persona tener una buseta de 40, 45 millones de pesos habiendo la otra oferta que es la del mototaxismo nosotros estamos trabajando porque yo estoy pensando en Aguachica como ciudad-región y una ciudad tiene que empezar por transporte público un transporte bien formalizado estoy ya reuniéndome ya me he reunido dos veces con los empresarios del transporte en Aguachica a ver si somos capaces de reactivar el transporte público que volver a hacer la cultura es difícil ¿por qué? porque nosotros los morrocoñeros y gran parte de la costa y de Colombia hoy por la mala costumbre es que la tienen que dejarnos en la puerta de la casa ya no podemos caminar una cuadra ni dos cuadras pero no miramos el beneficio del transporte público que es más seguro yo no tengo nada en contra del mototaxismo pero yo no puedo montar a mi mamá que tiene ya 68 años en una moto a de pronto que tenga un accidente ¿ah? por eso es difícil y monta por la necesidad una mujer embarazada ya con sillas de 8 meses es un peligro entonces estamos tratando de buscar con los empresarios lo del transporte público lo que pasa es que le toca financiar una parte para que volvamos a culturizar a la gente que utilice el transporte público y que se lo deja una cuadra la cuadra y media la cuadra y media es más seguro pero es difícil estamos en eso yo soy un transportador todavía tengo un grupo por ahí miren y varias veces uno cuando es el día sin nota en la cuantica yo trabajaba y la gente dice hombre ¿por qué no lo dejan todos los días lo están trabajando? es que uno la gente uno necesita el transporte la gente está necesitada la gente está mamada de la moto porque es que la moto ya tiene hora de dormir la moto usted vea gente que me contaba yo llevaba la cajita ahí y me hablaba antes y llegué y me hablaba de 20 mientras que él me dio la vuelta arrancó la moto llevó la caja y me lo he vuelto entonces se necesita el transporte este momento se necesita el transporte y ahí la gente bueno ahí estamos trabajando en ese tema también para para que haya las dos cosas o sea las dos alternativas hoy la sociedad necesita tener varias alternativas ¿quién más diría? bueno aquí van a quedar todos los funcionarios para que se reúnan con ellos y les pregunten yo sí lo dejo lo dejo porque me está esperando un vuelo señor alcalde permítame señor sobre la cuestión de la junta administrativa del agua yo pues he tenido entendido que se han reunido pero no no tengo una respuesta concreta ¿qué se ha acordado o cómo es? usted acaba de decirte que se va a ayudarnos en la cuestión de la tutelaría pues sí veo que eso es lo más viable lo más importante que podemos nosotros esperar ponernos de acuerdo para que nos podamos poner una junta de que podamos todos nosotros los beneficiarios administrar no esperar que de Aguantista o de no sé de dónde más vayan a a gobernar ese proyecto que nosotros lo podamos manejar sería lo más viable esperamos que usted los colabore y le agradeceremos en eso hemos sido claro y preciso esa junta tiene que formarla entre los seis corregimientos y veredas que hacen parte del acueducto sacar la personería jurídica nosotros le vamos a prestar toda la asesoría jurídica posible para que lo haga pero el acueducto es veredal y lo manejan las veredas no lo vamos a manejar nosotros si lo que pasa es que hay normas que yo también decía pensaba igualito a usted y hay normas que nos prohíben tener un dispensario acá por unas custodias de frío y muchas otras cosas lo prohíben pero estamos buscando la estrategia si lo formulamos le dices venga acá al día esta villa que ese día le entregamos ahí eso lo estamos buscando la estrategia pero que no me escuchen y no me graben porque me pueden meter el problema pero estamos buscando todo eso para facilitarle a la gente porque a veces vienen a la consulta y no se hacen el tratamiento que para que carajos hacemos la consulta y no hacemos el tratamiento estamos en eso con el doctor Lobo tratando y con el doctor Ángel Padilla hoy también nos acompaña aquí la doctora Alexandra Pineda que maneja la secretaría de gobierno y todos los programas sociales que tiene la secretaría de gobierno que Dios mío si que le toca trabajar por todo lo que a ella le compete entonces le va a contar lo de la oferta de la secretaría de gobierno para ustedes los de Villa de San Marés bueno muy buenos días si querés me llamas ahorita gracias señor alcalde un saludo muy especial a nuestra inspectora que es nuestra representación institucional aquí en el corregimiento y desde luego docentes que también son institucionalidad del estado presente en este corregimiento decirles que en la secretaría de gobierno estamos para servirles para atenderles yo ahí estoy para escucharlos la oferta que nosotros traemos hoy básicamente es el programa Familias en Acción la comisaría de familia que allá está Gerli ella los va a atender todas las situaciones que en materia y de la competencia de la comisaría de familia tengan ustedes a bien tratar con ella para que evitar estos desplazamientos que es lo que quiere el alcalde minimizar también costos de parte de ustedes cuando requieren hacer un trámite también está la unidad de víctima para que revisemos en el sistema si aparecen si no aparecen cómo está el estado de las ayudas en fin yo sé que ustedes ya me hacen señas de que tienen bastantes inquietudes si surgen de aquí algunas necesidades en materia de adulto mayor que también yo le voy a pedir el favor a Gerli para que aborden los demás programas también con Gerli y ella irá tomando nota porque si es necesario por el compromiso de la administración Súmate volver a estar aquí con ustedes sentarnos ya como secretaria de gobierno de pronto tratar algunos puntos específicos que no alcancemos hoy lo haremos también a través de nuestra inspectora que es nuestra representación acá y bueno reiterarle que estamos es para servirles que de hecho alcalde estamos haciendo algo bien bonito y es que estamos armando unas redes por whatsapp porque una de las cosas en las que nosotros queremos insistir con todos los ciudadanos con ciudadanos de Aguachica es que la seguridad del municipio de Aguachica no depende solo de la policía del ejército depende de nosotros mismos porque a veces nosotros mismos permitimos ¿cierto? que sucedan cosas y no denunciamos de hecho de un estudio que salió desde la secretaría de gobierno para construir el plan integral de seguridad para Aguachica lo que encontramos fue que más del 75% de las personas no denuncian y claro sabemos que se ha perdido credibilidad en la institucionalidad pero lo que queremos es volver a recuperar estamos creando unas redes especiales una que es zona rural y otra que es la zona urbana para que ustedes estén denunciando lo que nos llega ahí a ese whatsapp lo estamos replicando a las entidades y a las instituciones de materia de seguridad con PETE o de emergencia que suceda en el municipio para tener de parte de la administración municipal una respuesta más inmediata más rápida a las problemáticas que se nos presentan en cada uno de nuestros rincones de Aguachica entonces por demás darles gracias y al señor alcalde por supuesto por habernos dado la oportunidad de estar aquí por este gabinete y poder ofrecerles lo que desde nuestra competencia debemos hacer muchas gracias bueno estamos aquí también con el ingeniero Germán que es conocido por todos ustedes y les va a contar algo que tenemos también para la parte rural y no tanto para la parte rural sino en los patios de Villa que son tan grandes podemos hacer algunas cosas a eso le estamos apostando también porque yo no consigo de que en la parte rural se tengan que ir a comprar los huevos los huevos a Aguachica a comprar la yuca a comprar el plátano no señores usted tiene que ser producido acá y otras cosas y otras hortalizas entonces Germán les va a contar porque ya son terrenos de él y no mío muy buenos días aquí veo que mandan las mujeres porque son más la mayoría mujeres que hombres bueno está bien bueno mire Villa veo yo que está llena de oportunidades lo uno por su proximidad a aquello que es fresca leche a lo que llamamos nosotros el triángulo agroindustrial yo sé que con lo del suero aquí lo pueden conseguir fácil y muy barato y han desarrollado de alguna manera lo que es la porcicultura lo que sí nos ha inquietado a nosotros es que la porcicultura dentro de las casas no se puede seguir desarrollando porque se va volviendo un problema de tipo ambiental estamos tratando por ahí con varios concejales se ha hablado de eso a ver si podemos montar un proyecto para que se haga una especie de marroneras comunales afuera del pueblo del casco urbano con el fin de que tengamos la oferta de los cerdos pero por fuera y con esa ventaja que les digo del suero lo que dice señor alcalde con respecto a los patios de aquí que son patios grandes porque afortunadamente contamos con patios grandes no se justifica que nosotros tengamos que comprar las hortalizas comprar los huevos comprar todo por fuera teniendo unos patios de esos tan grandes y no es solamente el hecho de comprarlo sino el tipo de alimentación que nosotros estamos teniendo muchas veces en la canasta familiar no se pueden comprar algunas hortalizas como la selga como la lechuga bueno el cilantro pero hay una serie de la berenjena hay una serie de hortalizas que no las consumimos nosotros porque nos van a encarecer la canasta familiar con esto hay la oportunidad de hecho ya lo estamos haciendo en varios corregimientos Campoamalia Patiño en Santa Inés ya tenemos un inicio de lo que son las huertas lo que pasa es que este tema de las huertas no es un tema fácil se cometen errores por parte de las casas a veces nos las regamos otra vez la gente pretende que en un rinconcito tan grande como la mesa hagamos una huerta y eso no se puede teniendo un patio bien grande entonces yo estoy desarrollando un modelo que ya lo tengo casi listo ¿para qué? para hacer una huerta que sea que valga la pena tenerla en la casa que verdaderamente nos corrija eso y a la par de eso también dentro de ese modelo estamos hablando de que se tenga el corralito con los pollos el corralito con las gallinas para que todo eso nos proporcione un mejor sustento para que el huevo no haya que ir a comprarlo a ninguna parte sino ahí en la casa el pollo ustedes saben en Santa Inés la gente en Santa Inés está más desadelantada en eso entonces pues la invitación es a que nos ayuden a hacer eso el año entrante vamos a trabajar con Villa aquí ya hemos hablado con el señor que tiene el vivero con él le he adelantado ya conversaciones entonces a partir del año entrante vamos a empezar a desarrollar aquí en Villa los partidos que hacer entonces estén pendientes que eso lo vamos a hacer bueno yo quiero escucharlos escuchar la comunidad porque venimos a escucharlos a ustedes ustedes los que quieran hablar con el mayor de los gustos Alfredo habla muy duro ustedes no hay necesidad de micrófono uno se alegra que llegue un campesino a la alcaldía porque no es político es simplemente hijo de un campesino cultivador de algodón entonces uno se alegra entonces la pregunta es que viene para para esta parte de Villa ya lo habló tenemos vecinos unos puro grandes vecinos que no nos metemos en el cuento usted me decía hay que bregar a que se hagan las huevinas caseras dejemos la pereza y yo en ese sentido yo me identifico con ustedes porque tenemos que cultivar aunque sea un cilantro para nosotros y es verdad entonces si él sacó tantos votos tanta cantidad de votos ¿qué significa eso? que vamos a cambiar vamos a cambiar la gente que no votaba votó por él pero ¿por qué votó? porque era una esperanza y en esa esperanza estaba Villa San Andrés la Cantarillao el gas siempre hemos sido huérfanos de eso doctor me disculpa si no es la verdad a eso venimos a escucharlos las sinceridades y las verdades tranquilos que a eso estamos apostándole yo vuelvo y lo reitero con Villa voy a trabajar así como estoy trabajando por Aguachica por el agua de Aguachica día y noche voy a trabajar por Villa que es un compromiso que lo hablé con usted lo hablaba con Maurello que día con William Aldana que me han visitado bastante les dije el alcantarillado para Villa después de que nosotros solucionemos el problema del alcantarillado de Villa vienen las otras cosas ahí pegaditas vamos a darle muy duro a eso y a eso le estoy apostando porque no vengo a prometerle cinco o seis cosas para no cumplir ninguna vengo empeñado en eso lo del gas viene pegado pero es un proyecto de la gobernación y estamos hablándole con el señor gobernador que si nos toca colocar alguna platica para lo del gas la colocamos porque es que el gas lo tenemos cerquita ya está cerca para esto entonces todo esto viene con Ruta del Sol ahí si le voy a pedir encarecidamente al presidente de la Junta de Acción y la Comunal y la Junta de Acción Comunal y a los habitantes de Villa dejemos de estar recibiendo un salón o la batería sanitaria para un colegio porque con eso es que nos engañan y nos han engañado a todos los corregimientos y a toda esta parte de acá dejemos de estar pensando en eso vamos a presentarle un proyecto si nos toca meterle recursos de la alcaldía y que Ruta del Sol meta también recursos hacer un proyecto bueno que quede y que diga por aquí pasó la Ruta del Sol y dejó esto a esto es lo que le estamos apostando no nos dejemos comprar con concitas porque siempre ahí dejamos una batería sanitaria ahí dejamos un salón que vale 30 millones y lo meten por 120 a eso no le estoy apostando Maurello nosotros tuvimos reunión con la Ruta del Sol y la mayoría de la población quiere es que logremos el objetivo allá arriba donde está la cuenta que hay que apuntarle al futuro al presente y al futuro del agua para Villa de Salón los niños que van van creciendo y dejarles mejor dicho un agua suficiente para ellos entonces hay que mediar con usted los nacederos y si toca llevar la bocatoma 7 kilómetros allá a la avenida de San Pablo la llevamos pero hay que exigir eso Aurelio a eso es lo que hay que apostarle que vale un poquito más bueno vamos a ver qué hace la alcaldía también para meterle un poquito más a ese cuento pero a eso lo que tenemos que apostarle es exigirle cosas de beneficio para la comunidad en general no para ciertos amigos porque es que en otros corregimientos hemos visto eso que han vendido la dignidad del corregimiento por satisfacer a unos amigos y el resto de la comunidad que a eso no le apostamos nosotros estamos de acuerdo con David y con la comunidad nos vamos a sentar con las directivas ellos están socializando pero el último permiso lo da lo dan solo ustedes lo dan por seguro lo da la comunidad y si nos toca venir a pararnos ahí amarrarnos el alcalde viene porque esa es la idea no dejarnos seguir estropeando quien más sobre la cuestión de la ruta del sol yo entiendo que la ruta del sol pues está comprometido creo que hoy por radio que la reforestación de la quebrada de norián y la quebrada de uturama y ya usted sabe que en Villa pues tiene un acuaducto aquí de la quebrada de aguas claras en la quebrada de cerro braula que se llama quebrada de múcura se construyó el acuaducto para seis veredas usted ya usted sabe cuál es ese acuaducto entonces nosotros queremos que la ruta del sol incluya la reforestación de la quebrada de múcura y la quebrada de uturama de aguas claras la ciudad de acá Pacho es que el proyecto de uturama y norián es ruta del sol tramo 2 ya esta es la ruta del carbón que lo va a construir ruta del sol entonces le podemos exigir que es la acción lo que tienen el radio acción de ellos es esto entonces que nos ayuden acá por esta parte que es el beneficio de este trabajo que van a hacer tranquilo que ahí sí nos paramos se hizo una reunión en el Ica para nombrar una abiduría ciudadana que estaban los cocos la batea nosotros pedimos habíamos cuatro hebillas que pedimos que hicieran una abiduría ciudadana era Santa Inés Cacabel y nosotros y allá que hicieron la otra después la hicieron secretamente creo en el cable y nombraron a una persona que hombre que no tiene conocimiento a la final no sabe ni llevar las palabras no es que los viste ofendiendo pero entonces por qué no se por qué desconocía la verdad usted como alcalde usted puede decir no mire Villa la tenía y Cacabela acá no había abiduría perdón a mí me invitaron a esa reunión del cable y allá se quedó una abiduría ciudadana que yo no estuve de acuerdo ellos me alegaban esa abiduría ciudadana se la dieron a una empresa a una fundación que es encargado de crear esa abiduría ciudadana yo le dije mire a esta abiduría ciudadana le falta socialización le faltó información dijo nosotros tenemos tenemos aquí mire vea siete cinco convocatorias a la abiduría ciudadana entonces yo quiero que volvamos a reunirnos con la abiduría ciudadana a mí me van a llamar y yo sé que porque al nombre mío yo quedé allá yo sé que tenemos que volver a reestructurar esa abiduría ciudadana porque es que ellos quieren ellos quieren es una sola yo creo que una si la gente yo le pregunté a ellos los que crearon la ruta la abiduría ciudadana la abiduría ciudadana de la ruta del sol de la carretera la de Aguachica mejor dicho con la no hay abiduría ciudadana de la construcción de la troncal no la hay Aguachica no la tiene Aguachica no tiene tiene los columpios está construyendo los columpios la vereda tiene creo que tiene Amata y Aguachica no tiene abiduría ciudadana sobre la carretera que está construyendo la ruta del sol que tiene 5 años ya y no tiene entonces ellos están afanados porque Aguachica ninguno ha construido y el trabajo de ellos pues ese ellos están tratando por hacer esa abiduría ciudadana le hicieron apupitrazo lo dije yo ahí esto aquí está mal hecho ya tengo notas no sabía si era que se hiciera esto para eso no está para averiguar con la diversidad que hay otra cosa doctor que pasa con la ruta creencer y nos convocaron creencer entonces había conmigo pato de villa y no se pudo hacer allá fuimos 18 personas a los últimos pero ellos querían construirla y ellos a todo el mundo lo metieron ahí y construyeron pero yo le dije esto hay que capacitar la gente esto tiene que mirar mirar muchas cosas bueno aquí le estoy preguntando a los funcionarios y ninguno conoce ese creencer o sea que no sabemos la alcaldía y nos está pasando por la parte yo le pregunto cuál es la deudía ciudadana que tiene Guaychica sobre la carretera esta vamos a trabajar en el tema otra cosa la bien perciaria ¿qué pasa la bien perciaria la verdad por la cacabuela la muestra se tapa la utilina buenos días estamos trabajando de la mano con el caribe la gobernación de la cacabuela para poder localizar la bien perciaria en todo el municipio de la Guaychica entonces es un programa que vamos a arrancar el próximo año en el 2017 porque de entrada la directriz del alcalde es trabajar por la parte del campesino y esa es la bien perciaria y ese es nuestro sustento diario en el municipio de la Guaychica es un compromiso del alcalde y la gobernación de la ciudad vamos a empezar a trabajar en la parte alta porque no hay vía de comunicación o este invierno en la puerta que está cayendo hay algunos puentes hay deslizamientos en ciertos sectores que hay un recorrido por un sector de la parte alta y vamos a empezar a trabajar sobre este año los funcionarios de gente allí tienen que hacer otra acción aparte están en la oficina y por fuera Roberto el jueves estuvo en la zona alta dándose cuenta a vivo ojo de lo que está pasando entonces meterle hoy un peso a la zona alta y botarlo en las carreteras ¿por qué? por la lluvia estamos esperando que caen un poquito la ola invernal que tenemos y vamos a comenzar ya estamos trabajando con contratar una pajarita una retro para ayudarles porque hay unos derrumbes donde ya se llevó la calzada entonces toca comerle a la discúlpeme la expresión comerle al cerro para restablecerle la vía porque la zona alta sí que está grave con lo de las vías pero muy grave ya Roberto el jueves fue y vamos a seguir ya también habíamos ido a otra parte a Cerro Redondo a la Morena y usted estuvo ahorita fue hacia a los Puros Altos y la semana el domingo si Dios quiere vamos a estar en Marinilla hacia ese lado de Marinilla para ver a vivo ojo lo que está pasando allá y algo que nos va a traer a Villa de San Andrés que nos va a traer mucho progreso y tenemos que comenzar a prepararnos que es el aeropuerto yo lo decía en campaña tenemos que estudiar y los jóvenes que están aquí capacitarnos muchas veces no es lo que uno quiera estudiar sino en la oferta de trabajo que hay y después de que uno gane algo va y estudia lo que quiera pero en este momento vamos a apostarle a lo que hay y una noticia que por ahí vi a alguien ya aquí a mi derecha que está por allá escondido un compromiso este año lo iniciamos con los institutos técnicos que hay en Aguachica y la idea es que el municipio da una partecita para que los jóvenes puedan estudiar y no sea la excusa de que no tengo plata que mi papá y mi mamá no tienen plata no la idea es dar un inicio una cuota el 50 el 30 el 40 alguna cosa para que los jóvenes puedan estudiar pero estamos apostándole a la oferta de trabajo que hay el que quiera estudiar cosas que aquí en Aguachica no hay trabajo ahí si conmigo no va porque la idea es esta y estamos ya y vuelvo y lo digo aquí hay un directivo de una de las corporaciones y no me deja mentir ya estamos iniciando y el año entrante si Dios quiere seguir trabajando en esto hoy no le hago la publicidad a la corporación porque nosotros estamos trabajando con tres institutos técnicos la del profesor Molina bueno AFIS y la UTC el Instituto Técnico del Cesar ya estamos trabajando con tres para que los jóvenes puedan estudiar y no la excusa no sea de dinero es que ahí es difícil porque el CENA no es consorte del alcalde el CENA es consorte del departamento es muy difícil no imposible no es imposible pero hacemos la gestión y si hay un grupo de 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 curso podemos hacer la gestión y prestar aquí las instalaciones para que se edite acá y no tengan que ir allá a eso le podemos apostar también en la reunión educativa hay por lo menos ahí se puede ir a las clases a ver aquí me dice Germán que en Santa Inés ya están dictando unos cursos y hay gente de aquí de Villa de San Andrés a eso le podemos apostar también mi amigo que quería y también presentar nuestras necesidades vea ya la caja la participación de salud tenemos 20 años de estar esperando y no ha sido posible han pasado muchas administraciones y nosotros ahí seguimos esperando y nuestra esperanza es que usted nos ayude porque ya hemos nosotros nos hemos reunido con usted ya en la alcaldía usted se comprometió con nosotros y nos ayudó y estamos esperando esa respuesta tuya y también recordarle sobre la carretera pero ya escucho de que ahorita pues no va a ser inversiones por esperar que en la hora invernal pare y también bueno pues eso estamos en espera también y lo siguiente tercero es que nosotros ya nos reunimos con los de las cuencas de los que tienen las tierras de las cuencas de las aguas arriba y ya ellos nos dieron respuesta de que si quieren llegar a una negociación sería lo viable para todas las comunidades que estamos recibiendo de la del acueducto que nos colocaron y también con la ayuda de ustedes estamos muy agradecidos por eso porque sabemos que gracias a Dios tenemos un servicio que nos está beneficiando no solamente a las comunidades de Adorado sino a las otras cinco comunidades que estamos beneficiándonos entonces estamos muy agradecidos con Dios primeramente y también con ustedes que esperar como les les recuento la electrificación que nos dé una pronta respuesta para ver qué podemos hacer sobre esto bueno señor alcalde gracias a los dos chicas si presidente ah pero va a estar ya otra vez están en esa bueno pero no hay problema porque para eso hay un vicepresidente o vicepresidenta que suple las necesidades del presidente cuando cuando no está yo voy a trabajar en todos los lados tanto en los corregimientos veredas y barrios del municipio de Aguachica con las juntas de acción comunal a eso le estamos apostando ya hemos capacitado creo que con la secretaría de gobierno hemos asistido a dos o tres capacitaciones que nunca se había hecho para que sepa la junta de acción comunal a qué se mete qué compromiso y qué responsabilidad para Villa de San Andrés es que tenemos nosotros pensado un proyecto que lo tengo en mi mente nunca vine aquí a prometérselo a nadie a nadie vine a prometerle a hacer falsas promesas pero que si lo vamos a gestionar por todos los medios posibles es el alcantarillado de Villa de San Andrés el problema de Villa de San Andrés que es que toca hacer dos alcantarillados uno para una zona de arriba y otro para la zona de abajo entonces eso nos encarece un poquito el proyecto pero estamos hablando con unos empresarios y presentando unos proyectos a ver si somos capaces de solucionar por lo menos la primera etapa de un alcantarillado para Villa de San Andrés porque es que Villa de San Andrés tenemos que proyectarlo yo estoy proyectando a Aguachica como la ciudad de servicios y a Villa de San Andrés hay que proyectarla como el corregimiento turístico de Aguachica Cesar y prácticamente el tour de Cesar a esto le estamos apostando entonces con esto tenemos que tener un alcantarillado y vamos a darle muy duro y también a una legalización de predios que nos hace falta en Villa de San Andrés también de legalización de predios tenemos una firma de abogados solamente en este tema de legalización de predios hay una muy buena noticia antes de terminar el 31 de diciembre vamos a legalizar unos colegios y unos parques en Aguachica porque Aguachica tenía colegios y parques pero no eran de Aguachica no eran del municipio ya entramos en eso y aquí a Villa también le va a llegar el momentico de legalización de predios mejoramiento de vivienda porque hace parte de lo rural también vamos a trabajar en el mejoramiento de vivienda pero a mí me pueden pedir lo que ustedes quieran para Villa de San Andrés pero mis energías y mi concentración están en el alcantarillado ¿por qué? porque no me puedo decir no puedo venir a decir cinco o seis proyectos para no cumplir ninguno y con lo del gas también estamos trabajando duro porque hay un proyecto ya no es mío es un proyecto del departamento del Cesar y la idea es incluir a Villa en lo del gas pero con lo que es de Jembradí duro duro vamos a trabajar en lo del alcantarillado es que con el alcantarillado mejoramos muchas cosas mejoramos salud mejoramos que los niños no se nos enfermen tanto los viejos las madres embarazadas todo esto ustedes vamos a apostarle a este proyecto grande del alcantarillado de Villa de San Andrés porque es que vale una plata vale más o menos en el presupuesto están 12 mil millones de pesos hacer una cosa bien hecha aquí para Villa para evitar tanta posa séptica y todo lo que hay acá ustedes vamos a apostarle duro a este tema hoy agradecerle a mis compañeros de trabajo porque yo no soy jefe de ellos somos unos compañeros de trabajo que hacemos un equipo como el doctor Roberto Lince que está en planeación a buena hora nos está ayudando y colaborando para hacer muchas cosas y que el crecimiento tanto de Aguachica como Villa no sigan en desorden que sea planificado para lo que llevamos al doctor Germán Orozco conocido por todos ustedes en La Humata también llevamos unos proyectos muy buenos para la zona rural estamos trabajando todo en eso hoy está aquí con nosotros el doctor Ángel Padilla de Daza secretario de salud del municipio el doctor Aníbal Lobo que nos llegó también al hospital como el gerente del hospital local descentralizando copió rápido la idea de lo que yo prometí que era sacar la salud de allá y traerla a los corregimientos y a las veredas y a los barrios más marginados del municipio de Aguachica se está haciendo con lujo de detalles uno de los proyectos que nos metimos en la cabeza nosotros estamos buscando los enfermos y estamos buscando para que no se enfermen también para prevenir eso lo está haciendo el doctor Aníbal Lobo y con su equipo de trabajo del hospital local con lujo de detalles vamos a hacer un en Cerro Bravo vamos a hacer un en Santinés a buscar todo esto para llegarle porque es que es difícil que llegue la gente al hospital y a veces esperar dos o tres horas y a veces ni los atiende por todo lo que se reúne estamos saliendo a buscarlo hoy él les dirá que traemos hoy en salud para atenderlos acá ahorita él tendrá el espacio para comentarles y también tenemos por aquí a nuestro gerente de valorización incansable trabajador y el que más molesta la ruta del sol sobre la ruta del sol socializaron con planeación y un grupo de la alcaldía lo de la variante con ustedes creo que el viernes también hicieron una reunión aquí a las 7 de la noche con lo de lo de la variante Maurillo me había comentado algo y no pude acompañarlo lastimosamente pero parece que la decisión ya está tomada que la variante va por la parte de atrás o mejor por el lado de la quebrada eso es lo que están socializando y ya la licencia la tienen expedida ya les expidieron la licencia está en trámite la licencia de este tema vamos a sentarnos con los líderes de Villa San Andrés y la parte administrativa de municipio para nosotros también sentar nuestros puntos de vista y que ustedes son los que viven acá y ustedes son los que tienen que en últimas dar el visto bueno la licencia la da el ANLA allá en Bogotá pero ellos dan la licencia ambiental ustedes los que viven aquí son los que tienen que dar la licencia realmente si eso nos perjudica o no nos perjudica entonces esa reunión la vamos a venir a hacer acá con ustedes y no es que nos traigan un papel firmado y ya y esto va por acá porque ha sido la costumbre de todas estas empresas que han llegado y no había autoridad para detenerlos y decirles un momentico es que el daño ambiental es este el daño que le están haciendo a Villa es este y quienes saben eso son ustedes el progreso es el progreso y el progreso trae dificultades pero tampoco pueden entrar a estropearnos como lo han hecho un puente un intercambiador que tienen todos los ingenieros y los mejores ingenieros del mundo y un intercambiador tan mal hecho que no ha habido un accidente en ese intercambiador o si ya ha habido accidentes pero no ha habido un accidente bueno muertos no ha habido un accidente en esa curva para venir de acá cuando venimos por la variante de Aguachica hacia Villa es porque hemos sido muy prudentes pero unos peraltes que no les hicieron yo no soy ingeniero ni nada de esto pero es que nos tratan siempre es como una ciudad no como la ciudad como la segunda ciudad sino como una ciudad de segunda pero por qué porque no ha habido autoridad hoy no le hemos parado en la raya a Canacol a la misma ruta del sol en una socialización que hicieron en la unión la vez pasada unos 15 días ya nos paramos en la raya decirle no señores no sigan estropeando la gente de por favor respétenos que traen la licencia si traigan la licencia pero es que los señores dan la licencia allá en Bogotá sin siquiera salir de la oficina a esto le estamos apostando nosotros que haya autoridad y que respeten la comunidad yo no los quiero cansar más solamente quiero que escuchen a los compañeros que están aquí hoy haciendo presencia con todos nosotros porque la idea es descentralizar está la secretaria de salud de educación también no sé si llega Cisben llega Cisben llega también Familia de Nación también tiene que estar por acá Comisaría de Familia la idea es estar todo el día hoy aquí con ustedes víctimas que es un problema bastante arraigado que tenemos en el municipio de Aguachica con más de 25 mil víctimas hoy en día es muy duro para nosotros manejar todo esto entonces sin más preámbulos quisiera darle la palabra al doctor Lobo para que nos diga qué trae hoy aquí y qué atenciones vamos a hacer entonces muy buenos días y gracias por estar aquí acompañándonos muy buenos días ¿cómo están? a los que no me conocen mi nombre es Aníbal Lobo soy desde el mes de junio el gerente del hospital local aquí veo muchas caras de amigos bueno primero que todo darle gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y estar acompañado acompañando de todos ustedes aquí en el corregimiento de Villa las expectativas que tenemos en cuanto a salud para los corregimientos son muchas tenemos un compromiso con el señor alcalde que a partir del otro año vamos a fortalecer la infraestructura de todos los puestos de salud pienso que han estado muy abandonados más por desidia de administraciones que por la misma comunidad el otro año Dios mediante vamos a empezar a hacer unas pequeñas adecuaciones creo que vamos a empezar por el corregimiento de Villa de San Andrés estuvimos revisándolo hay un poco de gotera el compromiso es eso estamos tratando de aumentar el rubro de las inversiones para prestar un buen servicio ahorita conversaba con el amigo Maurello me decía que antes venían los médicos rurales más seguido desafortunadamente hemos tenido problemas con las plazas de los rurales porque la secretaría no los no los reportó a tiempo entonces nos tocó a los médicos rurales alargarles el contrato por necesidad del servicio entonces hasta que ellos no nos autoricen no podemos solicitar nuevas plazas en el día de hoy nosotros traímos tres médicos van a hacer consultas generales traímos un odontólogo y una higienista oral uno de los programas míos es calidad no cantidad cada médico tiene la autorización de atender 15 consultas o sea son consultas que sean bien atendidas no atender 30 mal atendidas calidad no cantidad con la unidad móvil para que ustedes la conocieran tenemos un consultorio y dos unidades odontológicas más o menos eso es a grosso modo lo que vamos a hacer hoy aquí más o menos decíamos que había especialmente vamos a hacer consultas de seno para detectar ya con disipientes de mama consulta general control de hipertensio control diabético atención odontológica y revisión para niños mayores de 14 años posteriormente vamos a tener en el puesto una tortita para celebrar a los niños y al corregimiento de Villa su año de fundación y el saltarín que fue donado por un gran amigo de la campaña ¿algunas me preguntan? doctor lo voy a interpelar con todo respeto ya bueno que el centro de la luz se convierta en más control de prevención esto se ha ido con la doctora esa es la idea entonces es pregar a que no se haga mensual sino que se haga ojalá semanal y hacer el seguimiento a lo que te comentaba que hemos tenido dificultades porque hemos tenido un presupuesto muy agotado desafortunadamente no tenemos para contratar nuevos médicos uno dos lo que te estaba comentando la secretaría de salud nos reportó a tiempo las plazas de los rurales y nos tocó por necesidad de servicios tener el contacto hay otra que cuando uno termina el año rural uno quiere irse buscar nuevos horizontes hay otros que son de la región y se quieren quedar pero obviamente un rural no gana lo que gana un médico general o sea doctor por lo menos digamos al Teinero Cerro Bravo